Buenas tardes, queridos asociados de la Asociación de Guías de Turismo de Panamá, guías en general, público en general, que asiste hoy a esta charla que va a ser dirigida por la Magister Milagro de la Cruz, la cual nos va a tocar el tema de turismo religioso Panamá, la nueva forma de peregrinar. Y Milagro de la Cruz es consultora y facilitadora en turismo, es Senior Travel and Meeting Planner, peregrina local e internacional y fue voluntaria de la JMJ 2019. Le damos la gracia a la Cámara Nacional de Turismo y a la Autoridad de Turismo de Panamá por ser los auspiciadores de esta charla. Tratamos de cubrir todos los temas relacionados a turismo, pues, y hoy hemos pensado en este tema que también es importante, ya que nuestra comunidad en Panamá tiene diversidad religiosa y es también importante. Así que te damos la bienvenida a Milagro, un placer saludarte y verte, y los micrófonos son tuyos. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes, en especial a la Junta Directiva de la Asociación de Guías de Turismo de Panamá, a la Cámara de Turismo y a la Autoridad de Turismo por esta iniciativa. Conversábamos antes, tras escena, que esta situación que estamos viviendo nos debe ayudar a fortalecernos y a salir mejores y definitivamente iniciativas de capacitación nos van a hacer aprovechar el tiempo y cuando terminemos toda esta situación vamos a salir más fortalecidos, con nuevos contactos, con más conocimiento. También felicito a todos los que me han antecedido en estas presentaciones y los que van a venir después por estar ofreciendo sus talentos y sus servicios de manera voluntariosa. Eso es de mucho admirar y espero que continúen y que continuemos incluso después que superemos la crisis. Vamos a hablar de la nueva forma de peregrinar, pues todos saben que tenemos una situación de restricción de movilidad y que definitivamente afecta al turismo directamente. Sin embargo, hay muchas formas de poder seguir haciendo las cosas. Esa que pasó por ahí es mi hija. Así que queremos compartir de qué manera podemos seguir haciendo las cosas en este momento y prepararnos para el futuro. Antes de eso, vamos a ver, vamos a adelantar, no me adelanta con la piquita, déjeme ver aquí. Estoy tratando de adelantar la presentación, por algún motivo no, pero bueno, ahí estamos. Vamos a evaluar un poquito cuál es el tema en sí de peregrinación, a qué se refiere. Muchas veces hemos pensado, y yo lo pensaba así antes de la JMJ, que el peregrino es un turista más. Pero realmente comprendí y me enseñaron que no necesariamente es un turista más, a pesar de que reúne las características, tiene un motivo en especial. El motivo es espiritual. Viene en búsqueda de una experiencia espiritual que lo hace tener un itinerario diferente a lo que cualquier turista, que nosotros estamos acostumbrados a manejar, sería. Para que la experiencia espiritual de una persona se dé, pues deben haber ciertas condiciones. Y principalmente visitar lugares, santos, templos, santuarios, dependiendo de la denominación religiosa que la persona profese. Sí les quería comentar que, como yo profeso la religión católica, tal vez muchos de mis ejemplos sean de la religión católica por el hecho de que es la experiencia que tengo. Sin embargo, obviamente todos estamos, como decía Rafa, muy conscientes de que Panamá es un país lleno de virtudes en este sentido porque somos un país de acogida y hay muchos grupos que profesan diferentes religiones de manera abierta y en libertad e incluso Panamá en la JMJ ha sido el único país en donde otras religiones han dado acogida a peregrinos, han también puesto centros de hidratación. Me gusta mucho cuando viene la época de Portobelo, me imagino que muchos de ustedes lo habrán visto, vemos a la comunidad musulmana también ofreciendo alimentación, agua, té, frutas, para que los peregrinos católicos vayan a hacer su peregrinación. Así que en Panamá, la verdad, gozamos muchísimo de esta oportunidad que no es un problema. Les digo que en otros países cuando tú viajas, me sorprendí una vez que fui de viaje, me preguntaron en el formulario de registro de aeropuerto mi religión y yo casi pues me caigo para atrás porque realmente aquí en Panamá nadie te pregunta tu religión en ningún documento formal para hacer un viaje porque no es algo que sea un conflicto, en otros países sí. Así que eso es una ventaja para Panamá como un atractivo. Yo quería pedirle a los monitores que alguno de ustedes desea por favor compartirnos porque aquí todos tienen mucha experiencia. ¿Qué lugares de Panamá o de otros países son sus favoritos para peregrinar o les gustaría peregrinar y por qué? O si han tenido alguna experiencia en peregrinación en algún otro lugar. No sé quién por ahí que quiera levantar la manito y los monitores le puedan abrir el espacio a alguna persona que quiera compartir. A ver, ¿quién se anima a ser voluntario de acuerdo a la pregunta de la expositora? Para seguir avanzando. ¿Se anima Edelmi, Juan de la Guardia, Margarita Ceballos, Joel Barahona? Para abrirle el micrófono. Ahora el micrófono de Edelmi, Jennifer. Lo tiene que reactivar porque lo tiene silenciado él mismo. Ok, ahora sí. Hola Edelmi, ¿cómo estás? Gracias por participar. Muchas gracias. Bueno, mira, yo nunca había sido peregrino, pero sí quiero ir a la próxima JMJ. Estuve en Alemania y allá estuvimos visitando las iglesias. Y aparte de eso, cuando regresé aquí a Panamá, me tocó formar parte del equipo de la JMJ para lo que era traducir lo que ellos decían en el equipo que le tocó a Alemania. O sea, estaban con los de ese país y me pareció muy bueno, en especial porque ya nosotros veníamos en la peregrinación de Alemania. O sea, ellos se preocuparon para que nosotros conociéramos quiénes venían para acá, para que cuando estuviéramos acá supiéramos identificarlos dónde estaban ubicados y pudiéramos apoyarlos en cualquier cosa. Entonces, esa armonía que hubo me ayudó. ¿Y quiere que sepa algo? Yo soy evangélico, no soy católico. Pero me atendieron como si hubiera sido uno más de la familia. Y eso me gustó. Hubo mucha tranquilidad, mucha paz, mucha veredad. Qué bien, me alegro. Sí, la JMJ para Portugal, yo creo que es un gol para todos los que vivimos la JMJ pasada por primera vez. La pasaron para el 2023, así que esperamos que tengamos tiempo para poder ahorrar y organizarnos para ir. Pero qué bueno que has tenido esta experiencia y, bueno, vemos que se lo toman muy en serio en otros países, ¿no? El tema del turismo de peregrinación no es como improvisado o no es algo que uno considera como un tema extraño, sino que está muy bien organizado y desde hace muchísimo tiempo. Los tipos de peregrinación que se dan pueden variar. Para los que ya manejan el tema de turismo, saben que la categorización de turismo se puede dar por número de personas que viajan, por el motivo del viaje, si son locales o internacionales. Es lo mismo para la peregrinación. Una peregrinación puede ser individual. Es posible que yo quiera hacer mi peregrinación sola y armarme un itinerario a mi gusto. O puede ser que yo me quiera involucrar con un grupo y participar en este viaje. También hay muchas posibilidades de que uno inicie su peregrinación solo desde su país y luego se una a alguna peregrinación o algún grupo que ya esté en el sitio a donde uno va. Hay diferentes formas de hacerlo, también internamente o a nivel internacional. En Panamá, pues a mí me encantan todas las iglesias de todos los pueblos y últimamente me estoy disfrutando un poco más las capillas o lugares más alejados en donde hay mucha relación con la comunidad. Porque ves ahí un poco más de acción, la misma fe en acción. Aquí entre las fotos tenemos diferentes denominaciones, pero la del centro es la del Valle de la Medialuna en Portobelo, no sé si se acuerdan, que ahora es un santuario y que hace muchos años se dieron varias manifestaciones marianas que se ocurrieron en ese lugar. Está rodeado de bosque, está rodeado de de achuelos, de calma, de paz. Y la verdad es un buen punto para unirlo junto con la peregrinación que uno puede hacer hacia Portobelo. Les paso el dato porque el lugar está abierto, muchas personas pensaban que estaba cerrado y que pueden combinar muy bien la visita con un objetivo mariano. Sin embargo, hay otros motivos de peregrinación, de peregrinación y la ida a los hebreos, los judíos, el muro de los lamentos. En Tierra Santa, como convergen tantas religiones, uno puede ir a Tierra Santa en Israel y participar tanto de las actividades cristianas, católicas, cristianas, ortodoxas, judías, musulmanas, y todo está como si fuera un cascón tibón. Es fácil poder moverse de una a otra si uno quiere conocer diferentes aspectos. Y en nuestro país, volviendo al tema de la media luna, lo bueno es que, como en Panamá tenemos mucho contraste, nos es fácil combinar la visita al templo o al monumento y combinarlo con otros atractivos que también forman parte de la peregrinación y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Muchas gracias Edelmis, por participar. También levantó la mano la compañera Margarita. Ah, cómo no, Margarita, claro que sí. La escuchamos. Hola, creo que, ¿ahora me escuchan? Sí, ¿cómo estás Margarita? Gracias por participar. Gracias a ti Milagros, que este tema es súper, súper interesante. Me encanta. Bueno, los que me conocen saben que mi experiencia de tantos años de religiosa y misionera, pues me ha llevado a diferentes lugares. y sobre todo lo importante de tu tema es el valor o cómo nos va a llevar a nosotros a realizar este turismo de peregrinaje teniendo en cuenta las nuevas modalidades, ¿no? las modalidades, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ajá, las modalidades de justamente el distanciamiento social y demás, porque justo uno de los puntos importantes del peregrinaje o del turismo de peregrinaje, y tú lo dijiste bien, es la parte espiritual y es también el compartir, ¿no? Bueno, yo participé en JMJ en París hace muchos años y estábamos todos como salchichas en lata, en el campo de Marte, en París, éramos un millón y era de locos. O sea, entonces, experiencias que son valiosísimas porque tú compartes, aunque no hables el idioma, compartes con todo el que está alrededor tuyo, y eso es lo lindo. Entonces, es importante lo del asunto del distanciamiento social en el nuevo peregrinar, ¿no? Imagínate, o sea, es lo que me tiene como vuelta y media, ¿no? Bueno, ahora vamos a llegar a ese punto, porque definitivamente tenemos que hacerlo por fases, pero mantengamos la esperanza de que esto va a pasar y que estamos aprovechando el tiempo para salir entonces con más entusiasmo. Me parece que después de que se abra el compás, va a haber una corriente o un flujo importante de peregrinación, no sé por qué tengo problemas con esa palabra ahora, porque vamos a ver muchos que queremos dar gracias. Y eso nos va a llevar a salir a los lugares y lo vamos a querer hacer tal vez cubriendo más aspectos que hasta el momento tal vez no considerábamos importantes. Así que, pero nos has dicho que has peregrinado, Margarita, ¿y a dónde más te gustaría ir? ¿A la próxima JMJ o a dónde más? No te escuché. Sí, claro, Portugal es un país tan bello, gente tan acogedora, tan creyente, tan sencilla, tan abierta. Claro que Portugal sería un buen destino, y cómo no, claro que sí me gustaría llevar un grupo a Portugal. Bueno, yo creo que de aquí va saliendo una iniciativa, porque ya nos podemos ir uniendo a varios. Claro. Armamos una comitiva. Claro que sí, y estoy segura que los portugueses van a desear gente panameña ya, porque la experiencia fue muy grata. Claro. Los europeos amaron Panamá. Sí, lo hicimos muy bien, gracias a Dios. ¿Hay alguien más que quiera conversar o continuamos? Ya, el último, Orlando Osorio, que fueron los tres que levantaron la mano. Muy bien, gracias. Orlando, tiene el audio y el video. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Orlando? Definitivamente es muy interesante, pero para los que no profesan ninguna religión, o no creen en nada de esto que nosotros creemos, yo soy católico, también es muy interesante. Por ejemplo, cuando nosotros hemos ido a una charla de la Basílica Catedral, es tan interesante los detalles, la estructura, qué significa cada una de las cosas, los dibujos, por ejemplo, qué significa cada uno de los relieves que hay afuera de la Basílica Catedral. O sea, es tan interesante que aunque a algunos no profesan nada, repito, les parece, les llama la atención. Entonces, definitivamente que el saber del turismo religioso es muy importante para que nosotros todos, sin ánimo de dominación, aprendamos, ¿no? Yo, por lo común, por lo general, antes, cuando era más joven, fui a Portobelo a peregrinar allá con mi madre, he ido a Atalaya. Participé en la Jornada Mundial de la Juventud aquí también. Definitivamente que me llamó mucho la atención que personas que no eran católicas, había un ambiente de camaradería, me llamó tanto la atención que los evangélicos, que los musulmanes, que cuando uno caminaba mañanitas, toda esa calle estaban dándole agua a la gente. O sea, era realmente impresionante. Bueno, en resumen, a mí me gustaría también ir a Portugal. Yo nunca he salido de Panamá, pero realmente tengo como meta ir a Portugal. Dios primero. Y esta charla quería tener claro, y me sorprende que le esté dando a alguien que es católica, y que es católica, y que también su trabajo lo dedica a eso mismo, a exaltar lo que en su momento es lo que ella cree, pero también todos estos detalles, como tú los acabas de decir, todos estos detalles que hay en Panamá, en Panamá hay las mezquitas, hay tantas cosas que uno puede aprender. Así que gracias. Muchas gracias, Orlando. Rafa, ve apuntando. Somos cuatro que nos queremos ir para Portugal. Muchísimas gracias por la participación. La verdad es que es muy enriquecedor, y los invito a que participen, porque nosotros simplemente los expositores, a mi concepto, venimos a compartir nuestra experiencia. Pero si ustedes comparten la suya, se enriquece mucho más, porque al final es un aporte de todo, es un compartir. Me alegra mucho también escuchar esta libertad que tenemos en Panamá de expresar soy o no soy, pero me impactan las cosas. Y justamente el turismo religioso tiene eso, confrontarte contra el arte, contra la cultura, para que en eso sientas un llamado. Cada uno va a actuar o responder a su manera en un momento determinado, pero es eso. La creación nos ha regalado tantos talentos a todos. Si se fijan dentro de todas las culturas religiosas, hay una cantidad de arte. Lo que predomina es el arte y justamente es una forma que usa el creador para llamarnos y para recordarnos que está allí y que nos está invitando a disfrutar de ese arte y también a compartirlo. Las personas que trabajamos en turismo, que nos gusta esto, tenemos muchos dones para hablar con la gente, para hablar idiomas, para ser divertidos, para ser versátiles. Y yo creo que eso llevó a que muchos de nosotros participáramos de la JMJ y también atendiéramos otros grupos porque tenemos esa calidad y ese don. Así que me encanta mucho ver eso y nuestro grupo va a quedar muy bueno cuando nos vayamos para allá. Yo estoy segura, como dice Margarita, que nos van a querer recibir con los brazos abiertos. ¿Qué es un peregrino? Les comentaba que el peregrino no debe ser visto como un turista común porque es una persona que tiene una necesidad personal de hacer un viaje para tener una experiencia espiritual. Decide realizar un viaje para llegar a un templo o a un lugar sagrado como una muestra de su fe. Pero el peregrino no es solamente el que hace este viaje en un momento en específico. Realmente el peregrinaje está asociado al camino que uno lleva como la vida normal de uno. Si se fijan, la vida es un camino. Entonces todos somos peregrinos de este camino y algunos decidimos enfatizar más en un tema espiritual que otros o diferente en algún momento X de nuestra vida. Cuando vinieron los peregrinos a Panamá, nos explicaron que ellos tienen sus itinerarios que tenían que cumplir, ir a sus catequesis, ir a actividades, que cuando se quedaban en casa no tenían que dárseles tantas facilidades, aunque bueno, en Panamá fuimos espléndidos con ellos, porque el peregrino está acostumbrado justamente a lidiar con ciertas inclemencias del tiempo o situaciones difíciles que forman parte también de la peregrinación. Hablando un poquito más técnico, el turismo religioso forma parte también del tipo de turismo que es considerado turismo sostenible y esto tal vez para las personas que les gusta mucho el tema de la sostenibilidad, de la parte de naturaleza y que no lo veamos nada más desde el punto de vista espiritual, sino que también tiene un impacto sostenible en las economías receptoras y también en los países emisores. Si se fijan, el turismo religioso está considerado dentro de las actividades que están comprendidas según las Naciones Unidas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque el turismo religioso sostenible promueve la conservación de los recursos naturales, culturales y económicos de los destinos visitados, atendiendo la necesidad de los turistas o peregrinos actuales y también de las comunidades receptoras, al mismo tiempo que protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Si ustedes se fijan, el peregrino está muy enfocado a proteger, a conservar todos los recursos naturales, a respetar la cultura del país que visita y hacer uso sostenible de todo esto para que pueda ser utilizado en el futuro. Entonces, de esta manera, vemos que hay una oportunidad también para las personas que quieran emprender actividades o emprendimientos, empresas, microempresas, porque las organizaciones, las fundaciones, las Naciones Unidas lo abarcan dentro del paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que cumplimos muchos de esos. Si se fijan en el cuadro que tenemos a un lado, ahí nos habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el primero es el fin de la pobreza y definitivamente cualquier actividad de turismo que conlleve, que visiten personas, sobre todo comunidades del interior, de las montañas, de las playas, ayuda a eliminar la pobreza, que haya menos hambre, que es el Objetivo 2, que haya mayor educación y salud, hay igualdad de género, que todo el mundo tenga derecho a trabajar. Fíjense los Objetivos que están en la parte 13, 14, 15, que es Acción por el Clima, Vida Sumerina, Protección de los Ecosistemas Terrestres. Nosotros en Turismo Sostenible, y si es religioso, pues en este caso, cubrimos muchos de esos objetivos a través de las actividades que realizamos. Así que ahí se los dejo como una observación para los que están pensando en incursionar en la parte de turismo religioso, pero también ofrecer algún tipo de servicio, más allá que el de guía. Los peregrinos, viendo también la parte económica, requieren servicios turísticos igual que todos los demás turistas que estamos acostumbrados a ver llegar. Necesitan restaurantes, hoteles, agencias de viaje, transportes, sitios de interés, artesanías, aparte de los servicios que requieren para su peregrinación, como iglesias, templos, casas de retiro, guías espirituales, literatura relacionada, ornamentos y otras cosas que necesitan. Aquí yo dejé por fuera, obviamente, a alguien muy importante, que son los guías, porque lo vamos a tratar aparte, lo vamos a tratar en la siguiente filmina, porque para mí los guías son el cierre del circuito. Me ha tocado ser guía de turismo, trabajar en hoteles, trabajar en agencias de viaje, en operadores de turismo, nos ha tocado también tener nuestros propios emprendimientos y les digo, siempre regreso al mismo punto. El guía es clave en todo este circuito, en todo este ciclo, porque después de los esfuerzos que realizan las empresas en vender, en mercadear, en ir a ferias costosísimas, en imprimir documentos, en hacer presentaciones, ¿en manos de quién queda todo ese esfuerzo? En manos del guía. El guía recibe a la gente en el país y se encarga de consentirlos, de abrazarlos, de que lo que se les vendió en esas ferias se cumpla, pero también un guía que no esté bien preparado puede hacer todo el efecto negativo. Yo sé que ese no es el caso de los que estamos aquí, pero lo que les quiero decir es que es muy importante la figura del guía para que ustedes lo mantengan presente, mantengan su moral alta, su autoestima alta y que es muy bonito que a pesar de que profesemos diferentes tipos de fe, se estén preparando para poder cubrir esa demanda que requiere nuestro país de personas preparadas que puedan acogerlos aunque tengan diferentes formas de pensamiento. Bien, un guía de peregrinación. Al guía le corresponde la misión de hacer visible el atractivo como una maravilla de la creación y propiciando que el peregrino viva su experiencia espiritual. Yo sé que el guía es considerado la persona que muestra el atractivo. En este caso, como decían en la conversación anterior, cuando uno va a un monumento, uno ve todo lo que está de arte, de arquitectura, de estructura, y todo eso tiene un mensaje. Entonces, el guía debe aprender esa información para que se la pueda presentar a los peregrinos y propiciar en el peregrino que inicie su propio camino de peregrinación espiritual. O sea, que la persona con lo que recibe del guía analice, reflexione, le impacte y luego empieza a analizar y empece su propio proceso. Hay, básicamente, para la peregrinación, dos tipos de guía. Hay muchos más, pero básicamente, hay un guía que es el guía espiritual. El guía espiritual usualmente es aquel religioso de cualquier denominación que tiene ya un camino espiritual y que conoce el destino donde van, que está empapado de la manifestación que se puede estar dando en el destino y es un guía espiritual que no necesariamente va a ser el guía de turismo que lo va a acompañar durante el viaje en la parte de logística. Entonces, no es que uno tiene que ser religioso para poder ser guía en un peregrinaje, pero usualmente se acompañan de una persona que está a este nivel. También pueden ser laicos, o sea, personas que no son consagrados 100%, pero sí tienen un camino espiritual que les lleva a manejar información y que ayuda a las personas a entrar en su proceso de conectarse con el ser superior, que es lo que están buscando. El guía de turismo, como lo conocemos nosotros y que muchos nos ha tocado ser, el guía de turismo de la peregrinación pueden ser guías locales, guías de sitio, los encontramos en los museos. Hace unos meses fui al museo de arte religioso en un casco antiguo, muy bonito cómo te van explicando cosas y uno va como cayendo en cuenta y te van fomentando ciertas emociones. El guía de turismo de la peregrinación puede ser una persona que maneje los idiomas, como es el caso de otro compañero que nos habló que los ayudó con el idioma a los alemanes cuando vinieron y puede o no tener una afiliación religiosa, que es el caso que estamos viendo en el que conversaron ustedes. Sin embargo, ahí puso un asterisco porque es importante que aunque no tengas una afiliación religiosa, seas respetuoso de la religión que están profesando tus peregrinos. Eso es muy importante que te cubra siempre ese respeto porque son tus clientes, están en tus manos y si porque has accedido a atenderlos es porque respetas lo que ellos profesan aunque tú no lo hagas de la misma manera. Entonces, básicamente estas dos cosas. Ahora, yo me he encontrado con guías espirituales que también hacen la parte de guía local porque, bueno, es sacerdote o un pastor o que también domina el lugar de sitio y puede ser que en algún momento algún guía de turismo que se quiera especializar más y haga su proceso espiritual entonces pueda pasar también a dirigir su viaje por completo. Bien. Ahora, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en este en este proceso de retiro espiritual en el que estamos de manera prolongada. Ya tenemos tres meses de nosotros de estar aquí guardaditos antes de que no nos estresemos que todos sabemos que es así pues se veía en nuestros templos y nuestros lugares de peregrinación en diferentes partes desde el mundo la protesta de abajo es más así que no que deja Panamá por aquí están fíjense del mundo es realmente un tipo de turismo muy practicado desde hace siglos y así se veían los diferentes lugares sin embargo pues con lo que ha pasado tenemos que idear una nueva forma de peregrinar y mi reacción es la siguiente aquí es lo que estamos viendo ahora en corto plazo debemos hacernos una rutina en casa es lo que todos nos hemos hecho una rutina en casa una rutina personal de mantener esa conexión hacerlo también de manera virtual siguiendo las iniciativas que presenten cada con cada congregación que hay muchísimas ha habido una explosión de de compartir actividades religiosas enormes en todas las denominaciones retiros con ciertos transmisiones en vivo tour virtual hay veces que realmente uno no tiene tiempo para asistir a todo lo que quisiera y para los que están en la parte comercial o del negocio o del servicio es importante mantener a la demanda informada no se desconecten este es un momento para hacer contenidos de valor que mantengan su marca presente que mantengan su iniciativa presente ¿por qué? porque va a llegar el punto en que vamos a salir y vamos a tener a la demanda incentivada motivada a que hagan esto y ellos se van a acordar de quienes hemos sido los que los hemos mantenido presentes en las buenas y en las malas así que a corto plazo mi recomendación es que nos quedemos en casa lo que podamos y que hagamos una rutina personal y que nos mantenemos nos tengamos conectados a las redes independientemente de la religión que profesen o de la actividad que profesen porque también el turismo espiritual también habla del New Age que son este tipo de actividades como el Reiki el Yoga y otras cosas hay que mantenerse conectado con su espiritualidad ustedes y también con la de los clientes o la demanda que tenemos en este sentido a mediano plazo cuando se relajen un poco las medidas porque hayamos progresado que es lo que todos habíamos pensado que iba a suceder en estos días podremos empezar a hacer peregrinaciones individuales o en grupos pequeños siempre respetando las medidas sanitarias eso lo vamos a tener que asumir por un tiempo y programar calendarios de visitas esparcidas o dispersas a lo largo del año por ejemplo todos vemos que la peregrinación a Portobelo es en octubre entonces no vamos a esperar octubre para ir a Portobelo debemos empezar a organizar viajes frecuentes pero con grupos pequeños eso va a crear un flujo que tal vez en el futuro pueda beneficiar a la comunidad receptora incluso nosotros porque podemos crear una costumbre de peregrinar en grupos pequeños pero más fluido más que esperar en un solo momento un solo viaje hacerlo esparcido en el tiempo y que incluso le permita a las comunidades receptoras estar más preparadas yo veo esta cantidad de gente que va a las peregrinaciones en Antón en Chiriquí en Atalaya y son tanta la gente que estoy segura que sobrepasan la capacidad de los empresarios que están en el área entonces se pierde mucho recurso porque la gente no está preparada para asumir tanto volumen me pregunto si lo hiciéramos en grupos más pequeños poco a poco y siempre tuviéramos un flujo entonces podría más gente beneficiarse y ofrecer sus servicios de manera más óptima yo espero que después de esto sea un poco así que no esperemos la fecha de la celebración en específico sino que digamos oye quiero conocer este lugar quiero ir al otro lugar quiero ir a otro lugar y lo voy a hacer a todo lo largo del año preocupándome de respetar las medidas para pues mantener el tema de las medidas sanitarias y también poder hacer el viaje entonces ahí les dejo esa inquietud porque en la parte inicial de a corto plazo mantener la demanda informada activa eso eso lo va a llevar a la segunda parte a mediano plazo que es que puedan empezar a hacer y ofrecer esos servicios a lo largo del año en grupos pequeños el tema es que ahora a mediano plazo y en el futuro siempre resaltemos las maravillas de la creación en lo cotidiano no tenemos que ser tan complejos tenemos que ponernos a estudiar arte gregoriano gótico etcétera para poder dar una buena interpretación de un atractivo sino que en lo cotidiano está lo que podemos transmitir les dije que les iba a presentar esta obra porque si se fijan así estábamos antes y esto nos llega de la sala de prensa de los principales santuarios del mundo imagínense Israel arriba cerrado el Vaticano poca gente esparcido en Irán están haciendo hicieron una peregrinación virtual porque ellos ustedes saben que están en época de peregrinación también fuerte importante entonces hicieron un tour virtual para que la gente pueda visitar sus templos y en Panamá pues ni modo nos toca usar las mascarillas alcancé a ir al CAS contigo el fin de semana antes de que nos volvieran para atrás la cuarentena y pude tomarme esta foto y saludar un poquito pero es la situación que tenemos actualmente no quiere decir que nos vamos a quedar así vamos a ser un poquito pacientes aquí necesito entonces de nuevo un poquito de ayuda una persona que quiera participar voy a necesitar tres personas para esta primera proyección de naturaleza necesito alguien que quiera participar porque vamos a hacer una prueba de improvisación aparte de los atractivos religiosos per se que son templos estatuas etcétera imágenes tenemos que empezar a incluir otros elementos que hablan de la creación como les decía antes mantener en lo cotidiano el mensaje en cuanto a la naturaleza el guía debe describir el atractivo natural como parte de la creación sus características interacción con otras especies la importancia de la relación con los seres humanos además de buscar analogías que puedan enviar un mensaje de reflexión les voy a dar un ejemplo a mí me gusta mucho pensar en las mariposas las mariposas están muy relacionadas con la reflexión espiritual porque una mariposa sale de una oruga una oruga ustedes saben que no es una cosa que se ve muy bonita inicialmente a la mariposa le cuesta muchísimo salir de allí pero luego cuando sale está transformada aparte de que está transformada ella sabe que tiene poco tiempo las mariposas viven poco tiempo unos 30 días o un mes a veces menos porque se la come con depredador o algo así pero ellas salen de allí con toda la pasión para cumplir su misión entonces cuando analizo el tema de las mariposas comparo la vida de nosotros de los seres humanos que tenemos que salir también con ese ímpetu y tenemos que transformarnos recordar que no tengo todo el tiempo a veces uno piensa que tiene toda la vida pero realmente uno viene con un tiempo específico un tiempo corto y hay que tratar de aprovecharlo como hacen las especies que saben que tienen un tiempo específico y hacen lo que tienen que hacer en ese momento otras analogías que me gusta pensar son las hormigas todo su trabajo en equipo los insectos pequeños me hacen recordar que no puedo subestimar a nadie porque el más pequeñito me puede enseñar mucho pero también me puede hacer mucho daño y así hay muchas cosas que están pasando que siempre pasan en la naturaleza que nos pueden servir de reflexión para llevarnos a un punto de contacto con el ser superior aquí en estas imágenes tenemos unas luciérnadas una familia en arrecifes de coral y un árbol a ver Rafa si tenemos a alguien que quiera participar en lo que vamos a hacer tengo con la mano arriba a Denia Maguelis me escucha Rafa y el usuario dice Migago bueno podemos darle uso a ambas una primero y la otra va la joven Denia ahí está hola muy buenas denia ¿cómo estás? hola mucho gusto de escucharte saludos a todos en nombre de la pastoral de turismo de Panamá y de Latinoamérica un saludo y contento de que ustedes puedan tomar el tema del turismo religioso como un aspecto importante uno de los segmentos importantes que se desarrolla a nivel mundial y sobre todo en Panamá casualmente anoche estábamos a nivel de Latinoamérica y a nivel de México hablando sobre el impacto que tiene el turismo religioso a nivel de Latinoamérica estamos hablando del 49% del segmento del turismo religioso se mueve en Latinoamérica entre los países como es el caso de Brasil México y algunas otras regiones otros países que practican mucho el tema del turismo religioso en este caso nos enfocamos nosotros en el turismo religioso católico sabemos que el turismo religioso también se enfoca a otras religiones como tú las describiste hace un momento y cuando nos comentamos del tema de la peregrinación para nosotros es un tema muy importante en cuanto a la formación de los guías para nosotros en Latinoamérica tenemos un proceso de formación le denominamos la formación de los anfitriones del turismo Milagros les comentaba mucho sobre el papel que juega el guía de turismo cuando llega un visitante o un peregrino hacia nuestro territorio en el tema de los anfitriones del turismo religioso tiene un aspecto muy importante y una connotación muy interesante que es el tema de la fe este tema es una vivencia que tiene ese visitante o que tiene ese turista o tiene el peregrino en un espacio religioso cuando cuando hacíamos la descripción Milagros les hablaba de la descripción del guía del perdón del peregrino y del turista común que visita nuestros lugares que visita nuestros espacios ya sea por un interés cultural un interés natural nosotros tenemos que dar lo mejor de sí para este visitante en el aspecto de la peregrinación como lo describe la lo describimos nosotros en Santa Sede desde la perspectiva de la pastoral de turismo en el peregrinar nosotros buscamos tres elementos fundamentales uno el encuentro con nosotros mismos el encuentro con la cultura y el encuentro con Dios esos son tres elementos muy importantes que dentro de las peregrinaciones nosotros practicamos y debemos practicar para hacer sentir que el peregrino tenga esa vivencia de fe no es no es similar al turista o al visitante que llega motivado para visitar los templos o los santuarios o los diversos lugares turísticos que tenemos en nuestro territorio y pues me ha llamado mucho la atención y escucharlos hablar de la experiencia que vivimos nosotros en Panamá como anfitriones del turismo en la jornada mundial de la juventud un aspecto que marcó mucho fue esa calidez que tiene el panameño por acoger un término que nosotros en la iglesia utilizamos mucho es el acoger a las personas acoger al visitante de una manera que se sienta como si estuviese en casa esa es la práctica que tenemos que tener nosotros en nuestra experiencia como guías como turistas como guías espirituales luego hablamos hablabas milagro algo muy importante perdónenme que quería me emocioné mucho sobre el tema hablabas del guía espiritual en el guía espiritual nosotros tenemos algo muy importante los guías espirituales son los sacerdotes llámese también los pastores cuando van llevan algún grupo de determinada religión o cuando se va a hacer la visita a la meca van acompañados por sus personas cercanas que practican la religión en el caso de las peregrinaciones para nosotros tienen un proceso de formación los guías espirituales que son nuestros sacerdotes pasan por un proceso de preparación un proceso de le llamamos nosotros aquí un como les se me escapó la palabra en este momento un proceso de retiro un retiro antes de llegar a esa peregrinación para tener ese espacio de encuentro luego cuando tocaste el tema de la naturaleza siempre nos enfocamos que el turismo religioso y lo aprendí de óperas romana peregrinaggi que es el turoperador más importante de nosotros en Vaticano nos hablaba sobre el tema de que el turismo religioso no solo se aplica a la visita de los santuarios y de los templos el turismo religioso también se aplica en la naturaleza porque yo no sé si ustedes han escuchado hace cinco años hizo el Papa Francisco un lanzamiento de una de las encíclicas más importantes que impactó los objetivos de desarrollo sostenible cuando hablaba de laudato si que es el cántico a las criaturas y en eso nos enfocaba todo el tema de la naturaleza cómo apreciar la creación de Dios cómo apreciar en los árboles cómo apreciar en las mariposas que nos hablan milagros cómo apreciar el agua que es parte el agua da vida cómo ver aquellas hojas que se mueven cómo ver los insectos cómo ver aquella pequeña criatura que es regalo de Dios que tenemos que cuidarle y conservarla en ese sentido pues la naturaleza es un espacio de encuentro con Dios es un espacio de contemplación y es un espacio de cuidado sagrado es lo que el Señor nos regala es lo que Dios nos regala y un poco desde la cosmovisión indígena hablando un poco en el concepto ya más de de las culturas de las culturas indígenas hablan de la madre tierra entonces cómo nosotros hablar de la madre tierra cómo cuidar esa tierra que le hacemos tanto daño y el Papa Francisco se evoca a todas las culturas indígenas a todos los pueblos a todos los pueblos de la Amazonía sobre todo para que pudiéramos cuidar y salvaguardar lo que hoy en día le estamos haciendo mucho daño que es nuestro planeta tierra y los efectos y los efectos que hoy vivimos a través de la pandemia del COVID-19 que ha afectado mucho a nivel mundial ustedes pudieron apreciar imágenes de Roma pudimos ver las imágenes de Fátima ver la Meca la visita ahora con las fiestas religiosas que tenían los musulmanes ver todos estos espacios sagrados vacíos fue un impacto muy fuerte para nosotros querer visitar estos lugares y poder tener ese encuentro con Dios a través de la cultura y de los espacios e interpretar aquellas esculturas aquellas pinturas que nos dan un mensaje también de evangelización ha sido un impacto totalmente fuerte para nosotros porque no pensábamos que la pandemia iba a causar tantos efectos como lo ha causado en este momento ahora Tenia una una me das un momentito porque es que esto es una una un taller que quería hacer y para darle oportunidad también a la persona que está esperando y si quieres al final podemos terminar porque va a haber un espacio para continuar este este es tu tema Tenia le recuerdo este es la directora de la pastoral de turismo así que está totalmente empapada en el en todo lo que estamos hablando y los aportes excelentes este no sé si quieres participar de la de la dinámica que íbamos a hacer en este momento o si le gustas dar el pase a la siguiente persona que está esperando en este momento lo que vamos a hacer es una escoja una de las imágenes que está en la presentación y nos hagas brevemente una descripción de como si estuvieras con un grupo de turistas y como enfocarías alguna de las imágenes que escojas desde el punto de vista espiritual como si estuvieras con los peregrinos en el campo estás ya sea viendo luciérnagas en la noche o están haciendo snorkeling o están en el bosque pues te voy a tomar un poco la imagen del agua porque el agua es vida y por el bautismo renacemos a Dios entonces como transmitirle a un peregrino que te llega a visitar y hablarle del agua el agua es vida el agua es un regalo de Dios el agua es lo más transparente es lo más limpio lo más puro lo más sagrado que el Señor nos ha regalado en ella es como un espejo es un espejo donde te puedes ver pero también puedes ver a otras personas a través de ese gran espejo entonces es un regalo de Dios una oportunidad de renacer a la vida a través de lo que nosotros conocemos como uno de los sacramentos del baile enfocarlo a un peregrino lo enfocaría de esa manera muy bien muchas gracias a mí me gusta para seguir en esa idea me gustan mucho los colores entonces a veces yo me pongo a pensar que estaría pensando el creador cuando inventó tantos colores y los corales y los pececitos de una forma y los otros de otra entonces realmente a veces pensamos que nosotros tenemos control de todo pero no nos damos cuenta que todo se nos ha sido regalado entonces hay destinos en donde hay tanto contraste en Panamá que tenemos una montaña una colina verde tenemos arena blanca y tenemos los corales y en un solo lugar podemos ver como toda esa cantidad de contrastes y me pregunto ¿qué estaría pensando el creador cuando hizo todo esto? entonces muchas gracias Denia nos podemos volver a ver al final gracias por la participación y si le damos a María Isabel la oportunidad para la siguiente imagen esta es la siguiente imagen que habla sobre incluir dentro de nuestra descripción también la motivación espiritual que tuvo el artista un artista cuando hace una obra destacar destacar el valor de los materiales las técnicas usadas y los testimonios miren que he buscado imágenes que son sencillas no estamos hablando de arte religioso complejo porque mi invitación en este caso es a ver las maravillas en lo cotidiano y también de no necesariamente enfocados en un solo tipo o una religión sino en varias denominaciones aquí pues pusimos una camiseta que ahora está de moda usar sus camisetas con un mensaje es una responsabilidad ponerse esas camisetas porque uno no se puede portar mal si uno está mandando un mensaje de ese tipo están los rosarios que trajeron para la JMJ que tienen también una historia detrás y hay un testimonio entonces cuando ustedes se enfrenten con un atractivo que involucra arte y tienen que describirse a peregrinos o a personas que están en sus tours relacionados a la parte religiosa busquen en saber cuál es la motivación espiritual de este tipo de arte qué valor tienen los materiales que se usaron para eso porque muchas veces tienen motivos específicos para escoger un tipo de material la técnica también forma parte de la inspiración que haya tenido el artista y los testimonios que puedan tener sobre la pieza o por qué se dedican a una cosa u otra en esto no incluir las artesanías porque son cosas que son bastante obvias para nosotros y quería sacarlo un poquito de ese contexto pero también lo aplicamos a las artesanías y Panamá es un país rico en artesanías y en variedad y muchos de nuestros tours sobre todo el de Enverá los de San Blas ahora los de Gunayala nos involucran todos estos conceptos juntos entonces si María Sebel quiere describirnos un poquito algunos de estos elementos que tienen en las imágenes a ver cómo lo haría con unos peregrinos le damos el pase entonces al micrófono tengo la señora con el usuario Migago ¿sí? sí ok voy a abrir el micrófono ¿puedo desbloquear su micrófono? ahí está ya se oye? sí se escucha ¿sí se oye? sí se escucha se escucha ok bueno yo estoy viendo aquí figuras que me dan un sentimiento o sea emociones ¿no? entonces creo que cuando estamos peregrinando o estamos hablando de peregrinos todavía ¿no? las personas nos llenan de emoción todas aquellas cosas que nos puedan traer y evocar eso que nosotros queremos buscar sentir encontrar ¿no? en el caso de los rosarios esos que nos trajeron que creo que no se llaman rosarios se llama de otra manera ahorita se me acabo de ir al nombre este lo más especial de eso fue que ese material lo trajeron de Belén y para mí que yo fui a Jerusalén fue tan especial porque yo me acuerdo que cuando entramos a Belén había había una puerta o sea había un había te paraban ahí los guardias y todo te revisaban y o sea estabas entrando a territorio de Palestino era como un poco peligroso ¿no? entonces nada más recordar que eso vino desde ese lugar el lugar donde nació de Jesucristo y o sea tiene un sentimiento muy grande entonces la canción de Juan Luis Guerra o lo que dice ahí pues no la puedo ver bien porque no me llega hasta allá a la vista pero asumo yo que también tiene que ser una letra cristiana muy bonita te la voy a leer te la voy a leer Marisabel te la voy a leer dice yo tenía en mi vida muchos triunfos pero no tenía paz vivía tomando pastillas para controlar la ansiedad me dijeron que la paz la podía encontrar en Cristo abrí mi corazón y no solo encontré paz sino vida eterna Juan Luis Guerra ustedes saben él es dominicano él es cristiano no es católico pero ha sacado dos dos idis cristianos y entonces yo no me sabía que detrás de esa motivación de él había todos todos estos sentimientos así que ya te lo te lo paso para que me parece súper bien porque definitivamente creo que apenas sorry incluso aunque no siendo de la misma religión pues católica sino que es cristiano los sentimientos son los mismos porque las religiones fueron edificadas sobre los mismos valores no matarás y todas estas otras cosas que hay que hacer y la camiseta la camiseta es algo muy chévere en especial yo pienso que para los jóvenes está bien para los adultos pero los jóvenes con mayor razón les gusta lo que es la creatividad ver esa esa cruz que con el latido de corazón no sé como que amor todo toda esta esta esperanza está súper lindo del mensaje me parece súper original y me puedo imaginar a mi hija y a todas sus amiguitas poniéndose ese suéter pues es lo que ellas me parece que y también hay muchas señoras mayores que tienen un espíritu tan juvenil que le encanta usar sobre todo camisetas de colores y camisetas que tienen símbolos religiosos cosas que le evoquen así la fe la esperanza el amor todas estas cosas así que pues no sé si eso fue lo que la pregunta es un poco eso el ejercicio de de ver cosas que podamos transmitir desde el punto de vista espiritual muchas gracias no sé si hay alguien más para la siguiente filmina yo le digo filmina ¿se acuerdan? en los tiempos de antes que sacábamos la filmina así para poner el proyector ¿no? ahora sería proyección pero me quedé a la usanza antigua si hay alguien más le damos oportunidad y si no pues entonces la compartimos acá no tengo más nadie con la mano arriba no hay más nadie bien hablamos de incluir dentro de la peregrinación la naturaleza el arte y también una acción en este caso misión servicio o voluntariado son diferentes denominaciones también tienen diferentes grados de consagración tiempos etcétera pero al final es donarse dentro de la peregrinación debe haber la oportunidad de participar en actividades que lleven de la oración a la acción es cierto que en la peregrinación vamos a orar pero es también importante complementarlo con la acción no olvidemos que la acción sin oración esa es mi experiencia tampoco funciona para mí ambas van una de la otra yo les puedo y les doy pues testimonios míos a veces uno se esfuerza mucho en hacer algo y después tú dices oye pero no me salió bien pero por qué si yo hago esto y lo otro entonces te faltaba la oración o si empiezas a orar mucho y entonces cuando te toca ir al campo no aplicas lo que estás orando entonces tampoco funciona así que debe ser balanceado y yo recomiendo que en las peregrinaciones aunque sean aquí cerca a lugares que nos quedan a poca distancia involucrémonos siempre en algún tipo de servicio de voluntariado o de misión para realizar obras buenas para aportar al destino donde vamos y también para llevarnos esa gratificación es tan gratificante uno se llena tanto cuando uno brinda un servicio cuando uno no espera que te lo agradezcan ya simplemente el haberlo brindado el ver la sonrisa de la gente te hace sentir pleno eso es una energía sanadora y todos tenemos derecho a vivirla muchas veces y sobre todo en estos tiempos estamos encerrados a veces en nosotros mismos y nos sentimos que estamos solos o nos sentimos que no somos valiosos yo les digo ven su talento compartanlo empiecen a servir y se van a dar cuenta cómo van a empezar a sanar no es olvidarse de ustedes para ir a arreglar la vida a otro ojo eso también pasa la gente hace extremos yo soy el más servidor y qué chéver ese servidor y me la paso sirviendo y no me ocupo de arreglar mi propio problema o los de mi familia es encontrar en el servicio tu valor para lo que tú eres bueno para lo que Dios te mandó al mundo para compartir los talentos que tienes también para aprender a recibir los talentos de los otros para compartir toda esa energía y sanarte porque puedes dar pero también aprendes a recibir así que yo los invito incluso en este momento a si no lo están haciendo ya a empezar a hacer su voluntariado virtual y no tiene que ser tan complejo nosotros estamos usando hoy una tecnología Zoom hay gente que todavía no la sabe usar mucha gente mayor que quería participar y le dijeron oye no sé usar eso oigan está WhatsApp también hay formas de hacerlo el tema es donarse y empezar a compartir no nos quedemos encerrados no pensemos que ahorita mismo no podemos peregrinar si lo podemos hacer podemos compartir podemos donar hay un proyecto que a mí me gustaría hacer con niños y se los dejo allí para el que esté interesado con niños de los campos que tienen sus familias tienen cómo recibir una clase de WhatsApp es el tema del idioma el tema del inglés en este grupo yo estoy casi segura que la mayoría somos bilingües trilingües etcétera lingües y una simple llamada de WhatsApp 15 minutos 20 minutos media hora puede ayudar a un niño o una familia a empezar a manejar un idioma en la comunidad receptora en donde nosotros llevamos a nuestros turistas se los dejo como una iniciativa podemos ponernos de acuerdo y ponernos a actuar y así cuando salgamos de esto nos vamos a encontrar con que los niños y las comunidades donde nosotros llevamos a nuestros turistas han aprendido algo también y pueden incluso compartir mejor con los turistas que nosotros estamos llevando bien como resumen en Panamá tenemos muchísimos lugares para peregrinar muchísimos nada más en la ciudad en Casco Antiguo yo les he hablado mucho de Portobelo me encanta Portobelo ya se habrán podido dar cuenta Taboga la última vez que fui a Taboga me gustó mucho porque aparte que la iglesia de Taboga pues también una iglesia colonial con mucha historia he encontrado que en las callecitas de Taboga pues saben que ellos tienen callejuelas hay muchos lugares muchos monumentos sobre todo ellos son muy marianos porque la patrona de ellos la Virgen del Carmen he encontrado cosas nuevas que antes no había y me llama la atención que es un lugar donde se puede hacer una buena peregrinación aparte de que para la fiesta de la Virgen del Carmen ellos también hacen su procesión en lanchas y salen a recorrer pues la bahía que ellos tienen ahí enfrente Atalaya pues me sería en Veraguas en Santiago Antón hay un lugar que yo quiero ir apenas que podamos abrir después de ir a Portobelo les repito que Portobelo es mi lugar favorito después de ir a Portobelo quiero ir a Ocú yo he ido a Ocú otras veces pero no no me guste ningún tipo de experiencia espiritual pero estoy siguiendo en estos días las misas de Ocú la Divina de Cilicórdia y hay mucho entusiasmo en esa área en Chitré en Ocú que entonces me ha despertado ese interés de ir para allá aparte de que cocinan muy rico y esa es otra cosa que hay que incluir en las peregrinaciones buena comida para que la gente tenga fuerza y tenga entusiasmo para hacer los recorreres que tienen que hacer en cuanto a otras denominaciones espirituales bueno aquí está Las Tablas Guararela y ahora viene Corpus Christi que me imagino que lo vamos a ver pues todo desde televisión también en Chiriquí todo el país está lleno de lugares donde se podía peregrinar y los centros espirituales de otras denominaciones religiosas porque también se pueden hacer peregrinaciones multireligiones aquí en Panamá y estoy segura que algunos lo han hecho que han ido a los templos Baha'i a las mezquitas a las sinagogas porque nos permite eso en un pequeño espacio que es la ciudad de Panamá yo los invito a que hagan ustedes mismos en su tiempo escojan un destino para peregrinar que diseñen su ruta incluyendo actividades complementarias de las que hemos conversado hoy describan brevemente qué tipo de actividades que pueden hacer allí y luego vean cómo pueden comenzar desde ahora estudiando manteniéndose en contacto buscando información organizando algún tipo de voluntariado virtual o de servicio virtual que les permita a ustedes mismos seguir peregrinando y mantener el espíritu también en la demanda que tengamos de este tipo de turismo ahora sí podemos abrir a preguntas y respuestas Rafa porque prácticamente antes de terminar yo les quiero a ustedes dar un aplauso a todos usualmente damos un premio cuando terminamos nuestras presentaciones pero ahora se los mando de manera virtual porque no los tengo presentes pero les agradezco a todos el haber compartido con nosotros este momento y darnos el espacio para entrar en sus computadoras Rafa bueno Milagro agradecemos tu exposición excelente hay mensajes positivos enseñanza nos quedan una vez al respetar la fe religiosa que tenga cada ciudadano panameño como el extranjero que nos visita somos un país bendecido porque si tú vas a zona libre ves a un iraquí un árabe un musulmán hablando de negocios libremente y en otras partes del mundo no se pueden ni ver entonces desde ahí tenemos que empezar a meditar de que tenemos esa bendición y que debemos respetar un poco las culturas religiosas y si en un momento dado nos contratan para prestar un servicio como este debemos mantener siempre ese horizonte de respetar la cultura religiosa que tenga el visitante o el cliente y la de nosotros mismos también hay comentarios antes de entrar a la pregunta Kumandula es el nombre del rosario que presentaste en el afiche se fabricaron más de un millón y eso fue una iniciativa de Caritas de Jerusalén y lo trabajaron diversas familias para generar recursos con la confección de los mismos preguntan el licenciado Edelmi Andrade que si hay personas de las pastorales ¿por qué la información de las iglesias del interior del país su información no es accesible al público? bueno esta es una pregunta para mí yo no pertenezco a la pastoral una pastoral en específico pero tenemos a Denia que pertenece y es súper buena su participación porque pertenece a la pastoral de turismo y nada más con buscar en el Instagram aparece pastoral de turismo y estoy segura que ella puede compartir sus datos también ahora también hay muchas otras pastorales ahí está la pastoral artística que se enfoca en todo lo que tiene que ver con el arte justo en este momento están organizando un retiro para músicos católicos o músicos cristianos hay pastorales de familia pastoral juvenil entonces con buscar en internet y todo esto se puede encontrar información de muchas cosas que se están haciendo en este momento como les digo Denia tal vez en la cuarta en el caso de la pastoral de turismo no sé si le quieres agregar tus contactos tus datos si le abre el micrófono a Denia para que le pueda decir qué pueden hacer para ponerse en contacto con ustedes directamente o nos puede escribir al chat también para que quede registrado y las personas lo puedan copiar bien chicos ya que no han hecho preguntas por el chat vamos a abrir los micrófonos pero sí le pido por favor que aterricen las preguntas porque así podemos hacerle las respuestas a todos así que le pido ese favor levanten las manitos en el sistema para que mi compañera Jennifer le pueda abrir los micrófonos en él me informa en el chat que él tiene una pregunta le puedes abrir el micrófono Jennifer ahora sí sí escuchamos bueno no es tanto una pregunta sino es un comentario que deseo hacer cuando estábamos en el año pasado en lo que era la creación de la ruta del folclore noté la gran diferencia que existen entre las iglesias entre la riqueza cultural que tiene sé que no debemos de basarnos en una iglesia en específico pero los españoles trajeron la iglesia católica a América y fue una de las primeras religiones que vino entonces me llama la atención porque en Europa donde yo estuve cada vez que tú entrabas a una iglesia por pequeñita que fuera te encontrabas un acrílico donde podías encontrar la información de esa capillita en 3, 4, 5 idiomas y no era algo un brochure a colores era blanco y negro pero te encontrabas un brochure describiendo todo lo que estaba adentro el altar todas las partes de la iglesia entonces nosotros incluyendo perdón la historia de la iglesia entonces nosotros acá en Panamá cuando estuvimos allá en Azuero íbamos y preguntábamos a los encargados de la iglesia si tenían algún brochure o algo y teníamos que hacer una cita y con una persona para que fuera un día o sea yo tengo que ir un día especial para poder entrevistarme con ese señor para poder que me dé la información por eso cuando hice la pregunta la hice basándome en por qué la información no es accesible son iglesias que tienen una historia muy rica que la necesitamos para un momento vender un tour y no la tenemos a mano porque como guías pues no tenemos acceso a esa información y tenemos que ir un día solamente para un solo una sola iglesia y las demás hay que irle dedicar todo un día a otras entonces en esa parte sí me gustaría que la iglesia católica apoyara un poquito más en el turismo teniendo una pastoral de turismo gracias gracias Edelmiz ¿alguien más quiere aportar o hacer una pregunta o comentario? ¿alguien? Jennifer ¿tienes mano levantada de alguien? Tengo a Orlando le voy a abrir a Orlando ok listo Buenas definitivamente muy interesante la charla bueno gracias yo soy Feligres y también soy miembro activo de la Basílica Don Bosco por varios años aunque Denny está aquí yo me puedo adelantar un poquito al comentario que dijo el compañero Edelmiz la pastoral este turística es relativamente nueva o sea no tan no de de este año pero tiene poco tiempo aparte de que la Iglesia Católica en realidad no presupuesta un fondo para que estas características turísticas se promuevan poco a poco se ha hecho por ejemplo como ustedes sabrán en el casco antiguo si hay esta especie de reseñas que se tienen pero es por todo el trabajo que se ha hecho el licenciado Gago que ha hecho un trabajo por muchos años y que demoró mucho tiempo que se aprobara entonces si sería magnífico que en cada una de las pequeñas iglesias el valor cultural e histórico que tiene se pusiera a la mano pero en realidad hasta donde yo tengo entendido no hay suficiente fondo por ejemplo yo fui hace como 10 años a San Francisco de la montaña algo que no tenía que ver nada con turismo porque en esa época yo no participaba como guía de turismo y también me llamó mucho la atención la historia pero cuando voy y pregunto a alguien nadie me podía contestar y me dijo la persona que estaba ahí que él era un guía pero empírico y entonces más o menos me reseñó lo que él sabía pero que en realidad él no lo hacía porque le pagaran él simplemente cuando la iglesia abría él se ponía todos los días en un determinado tiempo para explicar lo que él sabía yo creo que eso está cambiando un poquito pero realmente no ha cambiado tanto como lo quisiéramos en él y la idea sí se mantiene por ejemplo hace unos meses atrás yo también fui a Atalaya y fui a otra iglesia que no era Atalaya no recuerdo cuál era la iglesia y también pregunté y alguien me dijo a grosso modo qué era lo que significaban los cuadros que estaban pintados este así por otro lado a mí me gustaría saber si alguien tiene conocimiento de la mezquita mezquita yo soy católico pero siempre cuando vamos a Colón y vamos por el área de Margarita creo que se llama por ahí y vemos a lo lejos este ese lugar que está bajo cubierto por una por una pared grande y nos dicen que hay una mezquita y que ahí van las personas más más adineradas de Colón y todo lo demás pero algunos turistas cuando yo he estado me han preguntado y cómo es yo no tengo la menor idea siempre he querido ir ahí pero no sé si en realidad se puede o no se puede esa es una de mis preguntas gracias bueno en cuanto a los primeros comentarios definitivamente y todos creo que estamos de acuerdo en que en Panamá hace falta más información turística en todos los sentidos me parece que también a veces se complican un poco las cosas y se puede empezar de manera más sencilla haciendo tal vez algún tipo de señalización que dé la información inicialmente y eso es algo que pueden incluso organizar en cada parroquia en cada iglesia y también podría ser y lanzo el reto algún tipo de voluntariado virtual que se pudiera ofrecer a ciertas comunidades en donde uno les pueda armar su plantilla de información y empezar con algo cuéntame Hay una pregunta de un colega el nombre Joel Barraona él manifiesta después de tu experiencia de la JMJ existe la posibilidad de crear una ruta de peregrinación a nivel nacional que sea un atractivo al turismo internacional y cuál sería en tu concepto Bueno definitivamente al ser Panamá elegida como destino de JMJ nos pone en la palestra internacional hubo muchos elementos por los cuales fuimos elegidos pero definitivamente como decía Denia y otra compañera más a lo que lo que más le impacta a la gente es el trato con la persona yo diseñaría una ruta que definitivamente involucre los principales lugares haciendo énfasis bueno en mi caso de la ruta católica mezclándolo con los atractivos naturales y culturales como lo hemos visto de diferentes provincias pero también haciendo un paréntesis para visitar las congregaciones de otras denominaciones religiosas que viven en Panamá y exponer un poco tal vez esa ruta de Panamá a un país de libertad religiosa o sea que cómo podemos ser ejemplos para otros países para que ellos también convivan con diferentes religiones en un mismo territorio y de manera armoniosa entonces yo utilizaría los recursos que ya tenemos involucraría más la participación en la parte de naturaleza de cultura tapillas tal vez más pequeñas en el interior junto con los santuarios más grandes y abriría un paréntesis para involucrar ese don que tenemos en nuestro país es que recibimos y acogemos también otras religiones que pueden convivir de manera pacífica y armoniosa en Panamá Milagro manifiesta Margarita si se puede tomar en cuenta la ruta de la fe si está en el casco antiguo se hizo un avance muy importante muy grande muy importante eso no hay que dejarlo caer porque definitivamente en un pequeño espacio tenemos tantos templos y he visto en los últimos años yo voy a las siete iglesias a la peregrinación de las siete iglesias desde que estaba pequeña que mi mamá me llevaba y en esos tiempos teníamos que caminar desde Don Bosco en Calidonia incluir la de Santana y luego terminar hacerla del casco y luego terminar en el chorrillo porque no estaban las siete iglesias en el casco así que la peregrinación de las siete iglesias en los últimos veinte años ha tomado mucho auge y todo el esfuerzo que se está haciendo incluso por colocar Belénes los nacimientos que están abiertos todo el año y en cualquier época del año es conmovedor un Belén entrar allí es un espacio que no importa en qué época del año estás es bonito entonces eso hay que hay que seguirlo cultivando creo que se ha hecho mucho esfuerzo en Panamá en ese sentido en la catedral entramos en la peregrinación de las siete iglesias del año pasado y estaba tocando el órgano Bullitzer que tienen allí y de verdad se siente una conexión automática entonces hay que hay que retomar todo eso ahora después de que pasen estas cosas y también hacerlo virtualmente hay que entrar a investigar a estudiar este año las siete iglesias las hicieron en la televisión mostrando una imagen de cada monumento o sea que se hizo hay manera de seguir haciéndolo bien a manera de comentario la profesora Mayra Arango manifiesta que es muy interesante tu exposición que te da la gracia ella ha tenido la oportunidad de hacer varios recorridos a templos e iglesias con varios grupos y parejas lo que más le ha gustado es la oportunidad que tiene de ver la libertad de culto que tiene Panamá y esa convivencia que tenemos pues en un espacio tan pequeño de lo que tú manifestaste hace un momento fue de la libertad de culto y que debemos mejorar y respetarnos un poquito más y así crecemos culturalmente en la parte religiosa Panamá manifiesta Denia Mangueli que Panamá tiene el diálogo interreligioso que nos permite hacer un intercambio de experiencias y vivencias de fe y espiritualidad desde las diferentes creencias también aporta a lo que conversamos a un momento Margarita manifiesta también hay hebreos que vienen a Panamá buscando la huella de sus ancestros y ellos tienen peregrinajes a las sinagogas cementerios de la colonia hebrea bajo medidas de seguridad claro está por las situaciones que se viven en Israel es cierto aquí en Panamá el grupo hebreo tiene como ellos se dividen en los diversos grupos ellos solo tienen como cinco sinagogas en Panamá y tres de ellas están en Paitilla una en Bellavista lo que manifiesta que es un grupo bastante grande con su fe y fuera de los hermanos mormones que también tienen templos en diversas partes de la ciudad el más emblemático que está en el área de Cárdenas que es el templo principal hay tres mezquitas en la ciudad de Panamá tenemos una en Vía Fernández de Córdoba la mezquita que está en la avenida México y la que se encuentra en Colón entonces para que ustedes vean la diversidad religiosa que tenemos más o menos en los últimos tiempos estuve investigando por allí el 70% de la población panameña es de fe católica y hay un 30% de libertad de culto puede que las cifras hayan variado un poquito pero esa es la temática que se maneja en los últimos años bueno milagros en nombre de la Asociación de Guía de Turismo de Panamá sus socios el público en general que no ha visitado y las personas que no han seguido en este ciclo de charlas has cumplido las expectativas porque los comentarios son muy positivos te agradecemos tenemos otro taller de proyecto por ahí que después lo anunciamos que es el valor de la sonrisa en el turismo así que estén pendientes de las redes sociales para ese próximo taller experiencia muy agradable las lecciones que nos quedan respetemos respetemos las libertades de culto entre unos a los otros la frase bíblica nos dice amados unos a los otros aunque profesemos una fe diferente otra lección aprendida debemos el turismo religioso es muy vacío en Panamá pienso que debemos comenzar por elementos pequeños para poder tener la información necesaria de las iglesias principalmente en el interior del país que son las que marcan un poco la herencia católica y cultural como lo dijo Edelmi que fue una de las primeras religiones que entró al Istmo de Panamá y así mismo con los demás templos sinagogas mezquitas que también son parte de la cultura panameña en el aspecto de la fe por religión creo que estamos en tiempo de reflexión meditación por la pandemia que estamos viviendo hay elementos que manifiestan que el año de los gemelos iba a ser un año difícil y lo estamos viendo a nivel mundial pienso que hacer peregrinación en casa para de la diferente fe es un elemento que nos puede dar paz espiritual y tratar de solventar estas situaciones difíciles de salud y que no se nos compliquen a nosotros en otro tipo de salud que puede ser el estrés o otro tipo de elementos así que son las elecciones aprendidas que nos quedan y vuelvo y les repito somos un país bendecido donde podemos ver a un musulmán un hebreo un árabe hablando de negocios en Colón o aquí en la ciudad de Panamá sin ningún tipo de elemento bélico mientras que en otras partes del mundo cruzando una línea fronteriza ya sabemos lo que pasa y eso se ve a diario en la franja de Gaza así que te doy las gracias por la experiencia brindada mensajes tenemos charlas el próximo jueves el doctor Carlos Guevara Man será mi expositor con el tema el militarismo en Panamá o la militarización en Panamá de 1968 a 1989 luego el día viernes estará el profesor Ray Sidney con el tema la influencia de los anquibulanos es decir los africanos y su descendiente con todos los elementos o los aportes que han dado al mundo y cerramos el domingo 14 con el profesor Edelmi Andrade con otro tema militar que es el enclave militar norteamericano en Panamá con una retrospectiva desde 1903 hasta 1999 pendiente a las redes sociales en el Instagram AGTP Oficial en el Facebook AGTP Oficial también para que tengan no entrar los flyers y cumplir con los procesos de registro y entrar a la sala así que en nombre de la Cámara Nacional de Turismo Autoridad de Turismo de Panamá nuevamente milagro muchas gracias excelente presentación bendiciones para todo para ti y tu familia y nos vemos en la próxima feliz noche chao hasta luego gracias chao